Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross, el día de hoy estamos en el ciervo piso 1, piso 2 y piso 3 con ya equipos actualizados, tenemos a Tyr por aquí, estamos con Frey con Reliquia, él también a Nashi con Reliquia y Yogur con Reliquia estamos llevando los equipamientos de esa forma, tos, ataque, defensa y vida en subestatísticas y aquí también de la misma forma, la única diferencia de repente en esto es que llevaremos ese artefacto, el de los lobos y como ven mi Nashi no está con equipamiento de él mismo, es un equipamiento prestado así que nada, vamos a ver entonces qué tal le va al equipo, ya saben que Nashi aporta un montón a sus aliados él obviamente y también igual, que Nashi aporta demasiado al equipo, son prácticamente Ragnarok y Desconocidos como ya saben, él y él, aliados aplicables, Ragnarok y Desconocidos así que bueno, vamos entonces con la partida muy bien chicos, vamos a reventar al Bambi, vamos con todo, vamos agresivos ya, vamos a ver las estadísticas en este momento, este equipo lo ha probado y de verdad, déjenme decirles con todo lo he mencionado, es un equipazo, un equipazo, es increíble el daño crítico de nuestro tier va a ser muchísimo mayor todavía bien, y Nashi, gente Nashi parece un DPS nato aquí es increíble, bien, es increíble lo que ustedes van a ver miren eso, el ataque de la yogur, hasta qué grado llega a estar, es bastante y Nashi empieza a meter críticos también como si nada perfecto esto me favorece a mí mucho, empezamos a rankear de una vez bien, vámonos con rojo verde vámonos con azul y rojo otra vez vámonos miren eso por favor Tyr, por favor miren, ni siquiera llego a que se no, no puede ser es que es alucinante de verdad que la reliquia del Freire es una cosa y de hecho ni siquiera tengo acá el aumento de estadísticas ofensivas que nos da siempre en la fase 2 ok, vámonos con esto por acá oh, no tengo ni una carta verde ok, tengo una apenas así que vamos a limpiar mucho las cartas verdes porque tenemos bastantes cartas verdes el cap de daño es 121.000 y estamos haciendo el cap de daño cap de daño sigue estando el cap y nanashi cap también puros críticos con el mismo nanashi es que el nanashi o sea o sea vamos con rojo verde azul y rojo otra vez toma el cap de daño es 219.000 una de bronce cap de daño nanashi casi ya para llegar al cap de daño y nada que decir es un buen equipazo me gusta muchísimo es demasiado ya esto ya pasó los límites de lo que antes eran las veces demoníacas estamos yendo demasiado poderosos igual y bueno vámonos al siguiente piso muy bien sigamos haciendo bastante daño al enemigo vamos a reventar otra vez este piso 2 iniciamos con yogur vámonos con el señor nanashi y al final con tier por ahí acá como ven ya no están las desventajas que aplica al tier ok acá el máximo daño que podemos generar son 3 barras es el máximo 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 y bueno tier vamos a ver carta de plata del punto débil que es increíble es increíble realmente es increíble es algo abusador ok estamos con esta pasiva que realmente no es buena hay mejores pero con ese equipo es lo de menos vámonos con rojo verde azul y rojo otra vez y son uno de daño recuerden siempre para la gente que de repente el daño no es suficiente recuerden que en el en el turno ya 3 deben estar congelados tus personajes para que no te reviente el equipo entero o sea turno 2 debes congelarte aquí debería congelarme yo por ejemplo pero como igual vamos a reventar en los de menos y lo bueno de eso es que el daño que nos hacen no son tan abusivos son daños bajitos son bajos miren eso o sea no es gran cosa vámonos con verde esa carta recién me la guardo aquí para poder curarnos vámonos con verde vámonos con azul vámonos con rojo por aquí y ya está y ya está tenemos una más por si acaso más que nada para deshacernos de cartas porque si o si lo vamos a aniquilar tres barras nanashi haciendo críticos como si no hubiera mañana y listo ahí está tremendo 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 equipazo vamos a ver el cap de daño igual tengo muchas cartas azules vámonos con esto por aquí esto por acá esto por acá demasiadas cartas azules demasiadas y lanzo saiki espero me llegue a dar una carta verde de la yogur para la fase siguiente miércoles lo que pega la la yogur que bestia el lanache siendo críticos como siempre por favor una carta verde de la yogur please es increíble vale perfecto vámonos con vamos con rojo no este rojo no vamos con azul mejor ya azul rojo verde que tenemos muchas cartas azules por acá a ver 309 mil es el cap o no es el cap 354 es el cap me parece es increíble de verdad el lanashi ok vale vámonos al piso final al piso número 3 muy bien ya con esto reventamos al ciervo ojalá no más que en la parte final no se me complique porque sigue siendo medio complicado igual el tema del sistema de colores es algo que no se puede evitar vámonos a ver si podemos pasarlo en un solo turno esa fase 1 el piso 3 single 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 y single a ver ok dos garras el lanashi haciendo críticos yo creo que sí ajá que increíble vale 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 aquí igual vamos con colores vamos con rojo tengo muchas cartas innecesarias rojo verde azul y rojo otra vez dos barras casi tres barras más o menos dos seis seis uno tres ocho es que es increíble pasamos como si nada de verdad que pasamos como si nada ok necesito carta verde por favor en la siguiente fase porque si no estoy frito vamos con eso eso porque también igual no le vamos con rojo vamos con esto también por aquí tengo muchas cartas rojas demasiadas saben que para realmente pasarla mejor vamos a tardar un turno más porque tengo demasiadas cartas rojas casi esto nunca llega a pasar creo tengo demasiadas cartas rojas demasiadas como no así que bestia lo que pegamos es que es un abuso total oh bien tenemos otro verde y azul ok eso es bueno es un abuso es un abuso ya encima le quitamos orbes o sea es increíble con Anashi aquí increíble bien ese nada vámonos con tiroso de aquí porque igual me lo van a quitar en el turno siguiente y ya estaría bien aquí recomiendo que vayamos con inicio de Nanashi así que voy a hacer esto y nada más listo eso es todo vámonos y perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien iniciamos la parte final vámonos con Nanashi azul azul rojo azul rojo verde y azul listo también puedes iniciar con el con el como se llama con el frayer si tienes ultime c6 también lo puedes iniciar pero bueno yo voy así porque igual podemos reventar como si nada el rojo quita tres barras y de ahí ya vamos con full ok listo bien vamos a quitar demasiado así que voy así voy algo por el estilo bien y creo que ya con eso sería todo me parece vamos a ver hasta aquí no demasiado poco creo que mejor hacemos algo más interesante vamos a darle la vuelta bien o sea vamos a matarlo dos veces vámonos con eso rojo verde azul azul y rojo otra vez vamos a darle la vuelta si o no ok listo ojo vamos a hacerlo padre ¿por qué no? acá se pone lo que es la carta perdón las habilidades de evasión y como tengo la carta de eliminar ventajas o sea no hagas esta jugada media alocada si es que no tienes esa carta de quitar ventajas extra bien quitamos esto da igual el color que sea aquí igual se lo quitamos verde luego sigue el azul por ahí no quizá demasiado vámonos con todo igual no ya que bestia ven como si nada muy bien el daño es demasiado buena gente con esto me despido de este video espero que les haya gustado es increíble y nos vemos hasta la próxima